Hola Amelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea que te vas con Pedro. Y a mí, aquí me dejas a mí. Pues vente conmigo. Pedro se enfadará, pero tú te vienes conmigo. ¿Pero para estar los tres juntos? No. ¡Espera, Pedro! Mira, tú te vienes de amigo. Tú te vienes de amigo. Yo contigo. De amigo. Ah, de amigo, yo de amigo. Tú de amigo. Vaya día que me están dando hoy, ¿eh? Bueno, Amelia, Amelia, Amelia. Estoy muy contento porque hoy hay una mampara muy bonita, que es la que va a protagonizar Amelia con Pedro. Sí. ¿Vienes desde el Cañabate, en Cuenca? Sí. Para conocer a un viudo de tu lista al que llamaste 111 días después de su paso por el programa. Tiempo sí os tomaste, y sí. Vaya. Esta va a ser la primera mampara del mes de mayo. Sí. Hoy es el primer viernes de mayo y es la primera vez que tenemos mampara este mes. Y aquí hay un tema muy importante que yo siempre subrayo cuando llega la mampara, que es cuando una parte no conoce a la otra. No la conoce físicamente, porque sí llevan hablando unos días, pero es que Pedro sí conoce a Amelia, pero Amelia viene a ciegas. A ciegas, sí. Y has hecho la maleta. O sea, la intención... También he hecho la maleta. Atiéndeme. La intención es que si va bien, tú te vas con... Me quedo con Pedro. Te quedas con Pedro. Sí. Y has traído la maleta. He traído una maleta. Dos. Dos maletas. Esto no va a tener vuelta atrás, ciudad real. Dos maletas. ¿Qué has echado en las maletas? En una de los zapatos. O sea, una maleta es solo de zapatos. Sí. Y la otra ropa. Y la otra ropa. Vale. ¿Y son grandes las maletas? Una sí, pero la otra sí. ¿La grande cuál es? ¿La de los zapatos? No. La de la ropa. La de la ropa. ¿Cuántos pares has echado? Y la de los zapatos es pequeña. ¿Cuántos pares has echado? ¿De zapatos? Sí. Dos. ¿Dos pares? Dos pares. ¿Y la maleta? Esto y los otros. ¿Y la maleta cómo es? La... La de los zapatos. La de los zapatos así, pequeña. ¿Y solo hay un par dentro? Dos. Dos pares. ¿Dos pares nada más? Sí, nada más. Pues para ese viaje no hace falta esas alforjas. Para meter dos... Yo creí que habías metido diez pares o doce pares. No, 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 no. Vale. Dos, dos. ¿Y en la de ropa, qué has metido? Ropa de vestir. Dos... Dos mudas, dos mudas. Dos mudas. Dos mudas. Ropa de vestir. Y dos zapatos. Y dos camisones. Dos camisones. No, zapatos en la otra. No, zapatos en la otra ya lo sé. Pero en la de ropa, ¿qué has metido? Ropa. Ya, hombre, ya. Dos mudas. Dos mudas. Las bragas, dice una señora. Eso es concepto muda. Que es fea la palabra, la braga. Oye, que yo no lo he dicho, ¿eh? No, no, no. Que no, que digo yo. Es una reflexión mía. Has metido las bragas. Es como basto. Es basto, ¿verdad? Ropa interior. Ropa interior. Ropa interior. Bueno. ¿Y camisón has metido? Que estoy yo empeñado en lo del camisón. Camisones también. También, eso. Eso te estoy preguntando. Claro, y los vestidos. Y los vestiditos. También. Bueno, llevas todo preparado. Todo. Vale. Que de todas maneras, tú sabes que si no va bien, aquí no hay ninguna obligación. Ya, claro. Te llevan las maletas otra vez para casa. Sí. Pero si va bien, te vas con Pedro. Sí. Vale. Si va bien, me voy con Pedro. De acuerdo. Te conocimos el 8 de enero. Vio el programa en televisión y dijo, voy a ir a ver a Rama. Ahí la tiene. Ahí estaba con el pelito blanco, parecía de las chicas de oro. Y ahora estás guapita con el toquecito rubio así, estás muy guapa. Sí. Pero estabas guapa también con el pelo blanco, ¿eh? Hombre, es que yo tengo pelo blanco. Es que te favorece mucho. No, es que tengo pelo blanco. Yo. Sí. De siempre. De niña. Ya tenías pelo blanco. De más grande y de más grande. Siempre pelo blanco. Pelo blanco. Mira, usted queda muy... Rubio pelo blanco. Cisne pelo blanco. Pues Amelia hoy viene posiblemente a cambiar su vida. Pues sí. Esa es la intención. Esa es la idea. A los 79, después de tres años sola, te ves con una lista, después de visitarme, de 14 señores. Empiezas a charlar con ellos, conoce a dos y como que no, y se desanima. Y lo que hace mucha gente. Cojo la lista y la guardo. Exactamente. Al cajón. Y nosotros, como estamos siempre encima de nuestros invitados, le llaman mis compañeras de redacción y dicen, Amelia, retoma la lista, vuelve a llamar. Que esto no sale bien a la primera. Sí, es verdad. A veces te llama gente, hablas y te das cuenta el de un rato que no hay afinidad. Pues nada, gracias por todo, adiós. Y hablas con otra persona. Bueno, pues en esa segunda tanda que se anima, aparece a Pedro. Había pasado un ciento y pico días. Pedro, un viudo de Zulema, pedanía de Alcalá del Júcar en Albacete, a 116 kilómetros de tu pueblo. Llama y claro, dice, había pasado tanto tiempo que ni se acordaba ya. Es verdad. Dice, pero ¿quién eres? Que soy Amelia. Ven compañía. Dice, es que ya no me acuerdo de ti, que ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, ahí empezáis a hablar. Y ahí sí te das cuenta que ese chico podía encajar contigo. ¿Qué te llamó la atención en lo único que habéis hecho para conoceros, que es hablar por teléfono? Pues hablar por teléfono de todas las cosas de la vida, de nosotros, de él. Y ahí habéis encontrado un montón de afinidades. Ahí hemos encontrado nosotros mucha amistad. Eso está bien. Los dos están solos, han decidido conocerse después de cuatro días que estáis charlando. Tampoco lleváis mucho tiempo más. También os digo una cosa, cuando alguien empieza a hablar por teléfono y enseguida hay conexión, no hace falta mucho más. Eso se sabe enseguida. Para decirle gracias, adiós, muy buenas. O para decir, oye, me interesa, hablamos, seguimos hablando. Por eso es importante la llamada de teléfono. Tienen muchas cosas en común y me ha apuntado una frase que me encanta que me la has dicho tú. Lo más importante son las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Y vivir día a día. Quieren viajar, quieren salir a bailar, quieren salir a cenar, a comer en restaurantes. Quieren disfrutar de la vida. Y eso es lo importante. Tienen gustos parecidos, una rutina que es similar. Y por ahí han visto que pueden iniciar una relación. La idea es compartir, en vuestro caso. Esto lo digo como ejemplo. Ellos han hablado, como tenemos las dos casas, por ahora podemos compartir temporadas. Sí, sí, sí. Y está conforme. Eso ya lo habéis hablado. Está conforme, sí. Muy bien. Y yo también. Muy bien. Pues con la maleta ha variado. Con las dos. Una con dos pareres de zapatos y la otra con dos mudas, los vestiditos, los camisones. ¿Has puesto la bolsa de aseo? También. Vale. ¿Las pastillas? También. ¿Tomas pastillas? También, sí. También. Y ahora lo primero que miro, me dice las pastillas. ¿He cogido las pastillas? Tengo ya una edad de las pastillas. Bueno, pues tenemos todo preparado. Todo. Ahora, ¿qué falta? Pues que cuando entre Pedro, le guste a Amelia. Porque no le ha visto. No le ha mandado la foto porque no sabe con el móvil. Ella tampoco. Le ha dicho que es cuatro cositas. Pero igual es el monstruo belagonés. Y digo, a lo mejor es un gitano. Hombre, oye, no, 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 no. Eso no, eso no. No, oye. No quiero que sea despectivo. Que lo hubiera aceptado. Ser gitano. Si me gusta. Ser gitano no es ninguna deshonra. Oye, en mi pueblo había una con un gitano. Pero atiéndeme. Por favor, esto es importante, Amelia. Ser gitano no es ninguna deshonra. Que no, que no, que no. Eso no es ninguna deshonra. Claro que no. Lo importante es ser persona. Exacto. Eso es lo importante. He dicho esa palabra, por decir algo, pero no tiene nada. Sí, pero no está muy acertado eso. Sí. Esto hay que empezar a cambiar culturalmente estas cosas. Ya está dicho y aclarado. A partir de ahora llega la emoción de conocer a Pedro. Lo importante, claro, es que le guste a Amelia. Porque es que se va a ir con él. Ese es el plan, con sus maletas. Todo esto va a ser después de la publicidad. Y antes también, Aurora y yo, queremos jugar al jamón número 375 que se puede ir a Ciudad Real. Si no se va, me lo voy a llevar para casa. No es igual. No es igual. Izquierda a izquierda, la derecha a la derecha. No es igual. Esta es la que se lleva al lado del corazón. Ah, esa, esa. Esta es la que hace falta. Entonces tengo que cambiar de mano. Me he cambiado de mano, ¿no? ¿Eh? Me he cambiado de mano. No, porque te va a dar un tirón ahí en el costado. Sí, sí. Tú así, así, para que se nos vea bien. Bueno, mirad para adelante, mirad para adelante. Que total, ahora te quito la mampara. Pedro, bienvenido. Estaba aquí charlando desde hace un rato con Amelia. Todo bien, todo bien. Pero un tema que tenemos aquí complicado. Sí. Que tú sabes cómo es ella, pero ella no sabe cómo eres tú. Pues ahora me verá, ¿no? Ya, hombre, claro, en cuanto quite la mampara. ¿Tú le has dicho cómo eres? Sí, le he dicho que le parezco al mono chino, no sé cómo le llaman, un mono que sale en el circo. ¿Un mono? Sí. Y al mono, no sé cómo, claro. Un mono. Vale. ¿Y qué más datos le has dado? Eso, y pequeñajo. Que eres pequeñajo. Ah, muy bien, te has vendido muy bien. Claro. Es como un mono chino que está en el circo y es pequeñajo. Así. ¿Qué más cosas? Y nada. Es que soy feo, calvo. ¿Qué es feo? Ah, que feo, calvo, fenomenal, ¿eh, hombre? Pues barba. Ah, esto es una táctica. Lo pone mal para que luego le parezca bien. Sí, sí. Si tú te pones muy mal, luego dices, ah, pues no es para tanto. Si es majo. Si tiene tres pelillos. Sí, exacto. No es calvo del todo. Y más puestos. Tres pelillos más puestos. Bueno, oye, hablando en serio, lleváis hablando pocos días, pero me ha dicho, Amelia, que habéis congeniado como muy bien, ¿no? Además de verdad. Sí, ¿no? Sí. Pues eso es importante. De eso se trata, de lo que charléis al final, de que tengáis cosas en común, que podáis hablar de muchas cosas y la aventura de que ella ha venido con dos maletas. Sí. Se va contigo, eso dice. Pues nada, bien, te debida, espera. Hombre, que no es obligatorio. Yo esto lo quiero dejar claro porque si ahora se ven, tú, si no te gusta, no digas nada para quedar bien. Y luego cuando acabe el programa le facturamos para su casa. ¿Qué pasó? Vale, no pasa nada por eso. ¿A qué, no? Si no es obligación de nada. Sí, sí, aquí no hay obligación. Pero yo creo que si habéis estado charlando todos estos días, tenéis cosas en común, tenéis edades, pareja. Yo creo que os podéis llevar bien, ¿no? Habéis quedado en que podéis compartir casa. Habéis hablado mucho y muy bien en tan solo cuatro días. ¿A ti te ha dicho que vas a un sitio pequeñito con pocos habitantes? Tú lo sabes, ¿no? Sí, una aldea, pero no me lo he creído. No te lo has creído, bueno. No, pero Pedro me ha dicho que se llaman poco el pueblo mío con el de ella. Se llaman poco. Bueno, vas a Zulema, Albacete, es una aldeita, hay 26 habitantes. Ah, pues decías siete o ocho. Digo, ¿y con quién me voy a pelear? Hacéis una fiesta cuando lleguéis. Digo, a ver con quién me voy a pelear yo. No, ahora cuando vayáis, ¿contigo 27? Sí, contigo. Claro, así te va a presentar a los amigos, dais una vuelta por el pueblo y a partir de ahí, oye, vamos a donde haya... Pues vais a tu casa, os dais un paseo por ahí, qué es lo que queréis hacer, viajar un poquito, salir a cenar a algún restaurante. ¿Viajar habéis hablado de algún viaje? No, pero eso puede salir todavía. Eso poco a poco. Además, yo con el coche me muevo por toda España. Defende, vas con el coche, ¿no? Mira qué bien, fenomenal. Bueno, pero vamos a ir paso a paso. Ya os habéis conocido telefónicamente, hoy os ponéis cara. Yo os he preparado una canción que se titula Una cinta en el cielo. Ah, qué bonito. Por eso la he buscado. Una cinta en el cielo, que podéis ir vosotros. Es una canción de Stevie Wonder que empieza con un piano, que él toca el piano muy bien, y luego canta y es una canción preciosa para vuestro encuentro. Pero ya que os tengo que presentar, vamos a hacerlo bien. Querida Amelia, mucha suerte, te presento a Pedro. Vale, pues muchas gracias. Querido Pedro, muchísima suerte, te presento a Amelia.